Nací para quererte con locura Pues tu cariño para mí es una fortuna Eres mi Dios, eres la luz de mi existencia Eres amor que con su fe me das la vida Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece las llanuras Eres amor que con su fe me das la vida Cositos Mi Dios me dio el amor para quererte La fuerza y la virtud para consolarte Un corazón de oro para darte Un corazón que no es capaz de traicionarte Eso lo sabes tú, así lo siento yo Eso lo sabe el mundo, así lo entiendo yo Eres la lluvia que enverdece las llanuras Eres amor que con su fe me das la vida Un corazón que no es capaz de traicionarte las llanuras